Con tres nuevos senderos cuenta el Parque Nacional Volcán Masaya, Los Chocoyos, El Nancital y Montoso, una nueva oferta que promete al visitante convivir con la flora y fauna de la localidad. Alrededor de unos 16.5 kilómetros es un sendero que atraviesa una serie de ecosistemas muy importantes para el volcán, pero también para el país, porque encontramos especies únicas, encontramos una flora y fauna también única en todo el país y que lo que estamos tratando es de promover actividades sanas, saludables. Aproximadamente un turista de aventura lo puede hacer en dos horas y medio, guiado, ¿verdad? Esto es parte de la oferta turística ampliada que está haciendo nuestro buen gobierno, de acercar la madre naturaleza a este tipo de actividades. El objetivo es crear más opciones para el visitante, atraer el turismo que busca la aventura y el senderismo, tanto nacional como extranjero. Son experiencias únicas, estamos posicionando al país enormemente, no hay necesidad de salir de nuestro país, más bien somos un atractivo, estamos vendiendo lo que tenemos. Ecológicamente hablando, Nicaragua es rica, tiene una diversidad enorme, podemos ver desde el trópico húmedo hasta la sabana seca. Una belleza natural donde podemos contemplar el paisaje, la naturaleza, la flora, la fauna y pues prácticamente este parque se activó la primera vez en la primera etapa de la revolución. En Crónica TN8, Telma Benavides. En Crónica TN8, Telma Benavides.